IAN Suspendido No sé Es el meme Hacemos un cartelito de suspendido Es un meme tío A ver 1 partido x menos 1 Repito Menos 2x partido x al cuadrado menos 1 Todo esto Dividido X partido x más 1 Vale Esta notación la odio Así que si me permites Voy a aplicar la propiedad del elemento inverso Y voy a multiplicar por X más 1 Partido x ¿Vale? Siempre que tengamos dividido Esto lo podemos girar ¿Vale? Bueno, suspendido Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto de aquí Vamos a poner Y vamos a multiplicar Un x más 1 arriba Y un x más 1 abajo Para forzar esta identidad notable ¿Bien? Primero de primaria Primero de infantil ¿Vale? Y ahora pues Tenemos aquí un x más 1 Partido x ¿Bien? Ahora Cogemos Operamos aquí ¿Vale? Entonces esto nos quedará Como 1 menos x ¿Vale? Porque esto es 1 Menos 2x Esta x con este Perfecto Partido este x Al cuadrado menos 1 Que es x más 1 Por x menos 1 ¿Vale? Y ahora verás Por qué lo he puesto así Y es porque Tengo esto ¿Vale? Y entonces este Lo simplifico con este ¿Bien? Y ahora este de aquí Lo voy a poder simplificar Con este de aquí Pero Haciendo esto Previamente ¿Vale? ¿Si o no? Si Simplifico Simplifico ¿Y qué me quedará? Menos 1 Partido x ¿Vale? Está de locos ¿Vale?